Yo voy a agradecerlo porque otra vez hay que saber el espacio para que sigamos compartiendo de la palabra y cuando Dios me dio esta predicación, es un estudio más bien corto, dije no estará muy loco Dios y me dijo, tú damos, entonces yo agradezco, ¿verdad? Yo puse la predicación por nombre de volver al futuro, y ahí está el de Lorian y el letrerito muy bonito, y a lo mejor tú dices, volver al futuro, ¿qué se imaginan de que voy a hablar? Pues de lo único que me gusta hablar, de reino, ¿verdad? Bueno, dale a la que sigue por favor, ¿bien? Vamos a empezar, ¿por qué volver al futuro hoy? Vamos a empezar ahora sí que desde el principio de Génesis 1.26-31, si no se alcanza a leer ahí, pues nada más pongan atención y luego ya si la venden en Facebook o en Youtube, pues ya lo estudian más así, por la tendría de que puse la letra chiquita. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, mire, les he dado todas las plantas con semilla que haya sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda la planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Antes de empezar el Génesis 26, Dios había creado ya varias cosas en los días anteriores. Me llama mucho la atención que creaba algo y decía, oh, es bueno. Y lo ve, es la siguiente creación y decía, es bueno. Y creó otra cosa y decía, es bueno. Pero cuando nos creó a nosotros, fue así como que dije, yo me lo imagino a Dios de mi edad y a Dios le ha dicho, y ahora sí me manché. O sea, cuando crea al hombre dice, esto es excelente. Muy bueno. Le pasas a la siguiente. Aquí quiero hablarles un poquito sobre el diseño original. Como que fuimos creados por Dios perfectos. Cuando Dios creó al hombre en la tierra, vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Y cuando nos creó, dijo que éramos... Perdón, dijo que todo era bueno, pues nos creó que era todo muy bueno. En Génesis 1 y 2, no existía el pecado. Por eso es que todo lo que Dios veía, era muy bueno. Cuando empezamos a leer en Génesis 3, el pesandito Génesis 3, es cuando dices, y ya vaya. Porque dice, pero la sendiente era astuta y ahí es donde se empieza a complicar el plan. Más astuta. Ahí es donde se empieza a complicar todo, ¿verdad? Yo les quiero invitar, antes de que empecemos a darle más, es una predicación muy corta, pero quiero que pongan mucha atención. Si alguien en este momento dice, es que yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, te puedes abrazar de este propósito. Así que, si crees no conocer tu propósito, les puse aquí, puedes abrazarte en el plan original de Dios. Ser un hijo que gobierne. Oye, ¿qué viene a la tierra? ¿Veniste a conocer a tu papá para que te enseñe cómo gobiernes en este lugar? En realidad es muy simple. Dice aquí, ¿cómo es el plan perfecto de Dios para nosotros? Debemos de tomar posesión de todo lo que entregó Adán en el Edén, para poder reinar sobre algo que ya nos pertenece. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que les pongo aquí abajito, que son los tres re de Dios. Bueno, Dios tiene muchos más re, pero sobre estos tres re quiero que estemos meditando esta semana. ¿Cuáles son esos tres? Primero es la redención, el segundo es la restauración y el tercero es reinar. El primero es redención, la redención, segundo restauración o restitución y tercero reinar. ¿Qué es la redención? Dice la definición que es liberación de cargas, gravamen, obligación, condena o cautiverio. Léalo así textual. Por lo general, contra una suma de dinero. En el mundo, aplica con el dinero. Y la misma definición abajito decía, en lo teológico, la salvación del género humano por el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, que si un inconverso abriera su gocle y pusiera la palabra redención y le diera el significado, y se brincara un poquito más allá de donde viene lo que es liberación por el dinero, se le da cuenta que hay libertad por el de Cristo Jesús. Por eso digo que es algo muy sencillo. En palabras simples nos libró del pecado una vez y para siempre. Así que al estar la ley cumplida para nosotros, a través de él, tenemos acceso a ser adoptados por Dios mismo como sus hijos. Hay una parte de la Biblia donde habla de que nos dio un espíritu de adopción. Entonces, sabemos que un hijo adoptivo tiene los mismos derechos legales que un hijo nacido. Entonces, tenemos los mismos derechos legales que Jesús tiene. Suena fuerte, pero el derecho legal de ser hijos de Dios nos da su poder, su autoridad. Si no, la Biblia no diría que haremos cosas iguales o mayores que las que Jesús hizo. O sea, si no tenemos los recursos para hacer eso, la Biblia se estaría, y Dios se estaría contradiciendo. Por eso dice, y cosas mayores harán. Entonces ya vimos que es la redención. Ahora, ¿qué es la restauración? La definición dice, reparación de una escultura, una pintura, un edificio, etcétera. La restauración de un cuadro. Cuando yo leía esto, me imaginaba el cuerpo físico. La segunda parte de la definición que venía decía, cuenta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Hemos conseguido la restauración de la concordia en la familia, o de la felicidad en la familia. Cuando yo leí eso, pensé en el alma. Y cuando leí el tercer, así se los prometo que estaban enseguida, la tercera definición decía, restablecimiento de un país, del régimen político que existía con anterioridad y que fue sustituido por otro, la restauración de la monarquía. Dije, es el Espíritu. Entonces Dios nos va a restaurar en todas las áreas. Nos va a restaurar en el cuerpo, nos va a restaurar en el alma y nos va a restaurar en el espíritu. Más bien no nos va a restaurar. Ya nos restauró. Pero por eso les estoy hablando un poco del tiempo-espacio en esta predica. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el reino? Viene del latín reino. Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un reino. Se trata de un estado regido por una monarquía. La forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio, y me encantó el final, dice, y por lo general, hereditario. Ahí nos está hablando que tenemos una herencia. Y nosotros ya no somos niños que diferimos del esclavo, ¿verdad? Nosotros somos adultos que podemos tomar la herencia como un recurso y establecer las cosas que Dios tiene para nosotros. Aquí escribí que el reino es un estado de permanente gracia en que los hijos y el Padre podemos reconstruir el origen de todo con su palabra. Como Dios lo estableció en Génesis Unido, donde todo lo que él veía decía que era bueno. Los decretos traen al reino invisible al reino visible. Es la manifestación sublima del Espíritu de Dios, fusionándose con nuestro propio espíritu, manifestando su poder en la tierra, que él mismo nos dio al crearla con sus palabras en Génesis. O sea, él creó en la tierra, todo lo que hizo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, no lo hizo para él mismo. Estaba preparando nuestro hogar, estaba preparando el reino, literalmente, para que reináramos, lo más que Adán, ahí va. Ahí va y entonces le costó cerca de más o menos 65 libros y medio de la Biblia para que podamos recuperar el reino a través del poder de Dios entregado a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué redención, restauración y reino? Bueno, esta cita me encantó, es Apocalipsis 5 de la Biblia 10. Si se fijan, empezamos leyendo Génesis, vamos a leer ahora Apocalipsis. Dice, Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras, Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para todos, digo, el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí está hablando de redención. Y la has transformado, está hablando de restauración, en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y en qué termina la cita? Y reinarán sobre la tierra. Si la cita dice que reinaremos sobre la tierra, no es algo opcional. Para eso fuimos diseñados. Pero, Dios ya hizo todo para nosotros. Ya nos dio redención, ya nos dio restauración y ya nos regresó el reino. La pregunta que yo te voy a hacer para que tú medites es, ¿en qué parte vas? Tú, al creerle a Dios. ¿Todavía te andas culpando de pecados que cometes en el día? Te andas diciendo, ay, es que di otra vez esto. Ay, es que otra vez volví a decir esta palabrota. Ay, Dios, es que no soy digno de predicar tu palabra. Déjame te comento que si tienes tu tipo de pensamientos, no has entrado ni siquiera a la redención. Ni siquiera a la redención. Pero si ya estás en la renovación de tu entendimiento, si estás leyendo la palabra, si empiezas a hablar las cosas que no son como si fueran, te comento que estás entrando a una restauración. Estás cambiando los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios. Estás cambiando las leyes terrenales por las leyes espirituales. Y los que ya están empezando a experimentar el reino, porque ya hay varios, que ya están reinando en vida. A lo mejor, no están reinando en todas las áreas, pero hay áreas en las que ya empiezan a reinar. Hay áreas que ya entregaron a Dios, y entonces Dios gobierna ese reino, y ellos obedecen al reino. Pero todo eso, queridos amigos, depende de nosotros. Dios no te va a acelerar para que tú tomes tu decisión. No. Dios no te va a acelerar, no te va a dar un empujoncito, no te va a poner pruebas a ver si lo entiendes. Dios te dice, aquí está todo el paquete, papá. Reino todo incluido, tres días, cuatro noches. Ya, si te da por bien agarrar las llaves, y prender el carro, irte al aeropuerto, y volar a Cancún, ya es duro. Dios no te va a apurar. Ahora, aunque la pieza es mucha y hay mucha necesidad, Dios no te va a apurar. Ahora, Dios no te va a apurar, y seguramente también no te va a estar extendiendo mucho tiempo. Tenemos un tiempo para tomar pesicia. ¿Para el propósito no se cumple? No, y alguien más, si te da un propósito y no lo cumples, alguien más va a decir, Señor, envíame a mí, y a Él lo va a empezar a usar. Por eso tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Dios. Me gusta mucho cuando Pepe nos da la célula porque se va a las bases, a los fundamentos. Tres cosas tienes que hacer, nos dice. Lean la palabra de Dios y escudriñenla. Órenlo todo el tiempo. Y actúen de una manera como una identidad correcta. Exacto. Ok, ¿por qué debemos volver al futuro? Dios ha visto el final de esta historia, y Él quiere que lo conozcas para tener una fe perfecta. Esto solo será posible si desarrollamos la capacidad de creerle como niño. La palabra lo dice. El que no sea como niño, no entra al reino de lo cierto. Y me encanta la fe de los niños. Mi hermano, por ejemplo, el mayor, le decía a su hija que él era Spider-Man. Y tenía un traje de Spider-Man en su cuarto. Y cuando la niña entró al cuarto y lo vio, dijo... Y empezó a decirle a su compañero, ¿Sabías que hay papás de Spider-Man? Me encanta. Y le decía, sí, nada más que se comió algo en de verde y se comió. O sea, ya está. Un Spider-Man diferente. Pero bueno. Después ya se puso más fuerte. Fíjense, Dios mismo nos ha dado una identidad correcta para poder reinar como Él lo planeó desde el principio de los tiempos. Adán tenía una identidad correcta para reinar. Y Eva iba a ser una yoidonia para que pudieran reinar. Fueron engañados. Bueno... Y te lo engañaron porque sí sabían lo que estaban haciendo. Eva fue engañada. Eva fue engañada y Adán fue negligente. Pero bueno. Lo que hayan hecho, ya está restituido por parte de Cristo Jesús. Sí, amén. Con ese sacrificio. De nada nos sirve estar recordando y diciéndolo. Ay, Adán. Por tu culpa. Por tu culpa estoy así. No, papacito, estás así porque no has querido entender y aplicar la palabra. Amén. Bueno, primero nos redimió. Nos libró de una esclavitud física, almática y espiritual. Con dándonos un cuerpo saludable. Eso es una verdad. Si yo ando ronco, si yo ando con dolor de cabeza o estresado, es porque yo no he entendido el cuerpo que me dio Dios. En la medida que yo lo empiece a decretar y lo viva con fe, voy a empezar a poder traer del reino espiritual la sanidad al reino físico. Aparte, eso es no ser negligente. ¿Por qué? Ok. Nos dio dominio propio para poder gobernar en nuestra alma y tomar las decisiones que Él quiere que tomemos y no tomar decisiones arrebatadas. Y su mismo Espíritu, que yo creo que es lo más, el mejor regalo que te pudo haber dado Dios después de las salvaciones en el Espíritu Santo. Nos dio a su mismo Espíritu para poder tener poder y autoridad. Para poder reinar, sin eso, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Ok. Después nos restauró, cambió nuestra manera de pensar. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Lo decimos muchas veces, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ah, pues qué bueno, papacito. Ahora, afuera, muestra a Jesús. No nomás no te diciendo de dientes pa' bueno. ¿Por qué? No lo digo. Sí. En la semana, en una oración que tuve con Dios, me mostraba, decía, hay tanto conocimiento, y está hablando de mí, ¿eh? No me estaba diciendo de fulanito o de mí, pero tampoco hay fe. Yo dije, ay Dios, qué buen izquierdazo me diste. Y sí es cierto, sabes mucha palabra, pero qué tanto le crees a lo que te estoy diciendo en la palabra. ¿De qué sirve? Qué tanto aplicas de lo que te he enseñado en la palabra. Porque empezamos a poner los ojos en los hombres para justificar nuestra falta de aplicación en la palabra. No, es que los pastores otra vez van a hablar de esto. No, es que otra vez. No, es que me veo feo. No, es que está lloviendo. Y empezamos a buscar factores externos que justifiquen las decisiones que tomamos. Y eso, mis amigos, es bien peligroso. Ok, Galatas 2.20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tan simple como eso, ya no tengo pecado, al igual que Jesús no tiene pecado. Yo no pienso como el mundo piensa, sino pienso como Jesús. Y si pienso como piensa Jesús, debería de actuar como Jesús actúa. Ok, nos hizo reyes y nos devolvió el reino. Esto quiere decir que tenemos su autoridad delegada aquí en la tierra para reinar. Daniel 7.27 dice, Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía y el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. ¿Quiénes son los gobernantes? Nosotros somos los gobernantes. Todos los reyes obedecerán al rey de reyes. Se llama rey de reyes porque existimos nosotros como reyes. Si no, sería solo el rey. Por eso es el rey de reyes. ¿Verdad? Ok. Ahora, la parte más importante. ¿Cómo podemos aplicar este estudio al presente? Ya vimos al pasado Génesis que en realidad puede ser al futuro porque sigue siendo el reino, porque Dios es atemporal. Eso lo tenemos que entender algún día. Dios es atemporal. Ni siquiera la Biblia está escrita cronológicamente exactamente por tiempos. Hay tiempos donde hay profecía y la profecía se sabe del mismo tiempo en el que está. Ok. Número uno. Convéncete de una vez por todas que fuiste redimido por Cristo Jesús. Abrace la cita de Romanos 8.16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Convéncete. Cuando te vengas ese pensamiento que te dice uh, vas a predicar y en la mañana viste a una no sé, dijiste esto uh, te acabas de pelear con tu morra y vas a hablar de matrimonio en un congreso. Uh, está predicando el muchacho y todo lo volvía a saber. O sea, con que te vengan esos pensamientos. Tú convéncete. El Espíritu da testimonio de mí que soy hijo y que no estoy pegando. Número dos. Desiste de cambiar tus pensamientos por los de Dios. Pregunta antes de tomar decisiones. Proverbio 16.3 Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esas tres. Solo pongan atención a estas tres citas y empiéselas a repetir durante la semana. Número tres. Declara y predica con fe y poder que el reino de Dios ha comenzado a reinar en la tierra a través de ti. Suena muy bonito pero empieza a hacerlo con fe. No nada más lo empiezas a decir o sea, empiezas a verlo con fe. ¿Por qué? Porque todos tus hermanos embajadores del cielo aquí en la tierra cuando empecemos a hacer eso entonces se va a manifestar el reino realmente. Ya entendí que estoy redimido cambié mi manera de pensar entonces puedo actuar como Jesús actuaba. Imagínense una tierra con millones de Jesús actuando. Dice Apocalipsis 11.17 Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso Tú que eres y que eras porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso dice Apocalipsis y has reinado. No dice y vas a reinar y reinarás y has reinado. Hazlo en este día aquí, mañana hasta que si hayas llamado a su presencia declara que Dios reina. Dios los bendijo Dios los bendice y los seguirá bendiciendo eternamente en el mismo reino. Amén. Buenas noches. Los amo. Gracias. ¡Gracias! Gracias.